No, 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 no No, 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 no Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para atalmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y regalarte con mi amor en la mar Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada No, amor Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Por ti hay tantas cosas que yo haría Oh, pero tú no me das ni las delicias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para atalmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y ya tengo mi amor en la mar Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Ah, sí Sabor latino para el mundo Sí, mi, cruz Yo solo quiero darte un beso Aquí estoy, mírame Y esperando probarme un beso Déjame en la luna Bajar hasta mi Solo quiero darte un beso Solo quiero darte Solo quiero darte un beso Déjame mucho como si fuera esta noche la última vez Esto no se acaba Sube, 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 sube Engánchame Quiero darte un beso Y ya tengo una que me lo parezco Porque yo quiero todo junto a ti Sin ti no puedo ser feliz Quiero darte un beso Ay, mamá Y ya tengo una que me lo parezco I wanna kiss you, baby Tú eres mi anhelo Quiero darte un beso Quiero darte un beso Quiero darte un beso Quiero darte un beso Quiero darte un beso